La crisis haitiana y sus implicaciones en la frontera. Juana y Julio, una pareja cuyos males y la pobreza no les permiten trabajar. Querella, por supuesta estafa inmobiliaria en Jarabacoa, conozca los detalles. El Bosque de la Mujer, un lugar para tratar las víctimas de violencia doméstica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, señores. Bienvenidos a esta nueva entrega. Todo esto y mucho más lo tenemos aquí en esta noche en Zona 5 a través de Telemicro y Telemicro Internacional. Gracias a todos por acompañarnos. Soy Laura Castellanos y de inmediato damos inicio a esta nueva entrega. Vamos hasta Salcedo, donde vamos a conocer más sobre el llamado Bosque de la Mujer, un espacio que se caracteriza no solamente por acoger a cientos de aves, incluyendo aves migratorias, sino que también se ha convertido en un espacio para que mujeres que han sufrido violencia doméstica puedan encontrar ayuda y orientación. Olinda Mayano nos informa. Rodeado de una extensa vegetación, donde se puede escuchar el silbido de las aves, se encuentra el Parque Ecológico Bosque de la Mujer, un lugar para el deleite visual, en el cual se puede practicar un estilo de vida saludable. El Bosque de la Mujer es un sueño compartido, que realmente nos demuestra que los sueños con constante trabajo se hacen realidad. Nosotras adquirimos como Oficina para el Desarrollo de la Mujer los terrenos adyacentes a la planta de tratamiento y residuos del municipio de Salcedo y empezamos a arreglar los senderos, a crear los senderos en base a lo que ya existía. El clima, a pesar de que es un país tropical, se siente esa frescura de la misma naturaleza. Tú vas a la ciudad y encuentras ese calor ferviente, ardiente, pero cuando tú llegas a este lugar ya es un ambiente distinto. Este espacio natural constituye un tesoro para Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal. Lina Abel González, directora de la Oficina de Desarrollo para la Mujer, explica que el lugar es considerado una obra de reingeniería ambiental. Era algo natural, realmente de un espacio olvidado y abandonado. Nosotras hemos trabajado lo que es el Bosque de la Mujer, como una muestra del poder transformador que tenemos las mujeres. El Bosque de la Mujer es un proyecto de reingeniería ambiental. Anteriormente era un terreno abandonado, donde se encuentran las plantas de tratamiento del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA. Cuenta Carmen Julia Ovalles, una de las fundadoras del proyecto, que el espacio fue transformado para el deleite de quienes lo visitan. Cuando iniciaron con este proyecto, no estaba realmente como es ahora. Tenía un ambiente muy diferente. Al iniciar este proyecto, ambientaron con árboles nuevos. De un lugar totalmente abandonado, hemos construido un espacio donde las personas vienen a celebrar la vida, la unión, la formación profesional. Porque aquí vienen desde bautizos hasta secciones de boda y de graduación. Vienen aquí a ocupar el espacio del Bosque de la Mujer y los Lagos de Clarín. Entre las motivaciones principales para la adecuación del Bosque, fue apoyar a las mujeres que han sido víctimas de violencia de género. La motivación principal que hubo para ayudar a la mujer fue para que la mujer fuera productiva y se sintiera importante ante la sociedad. Que han enfrentado diferentes adversidades en su vida, quizás con su pareja, quizás con algunos familiares de su entorno, de su contexto. Que le ha permitido a ellas dar a conocer que son productivas a pesar de esas adversidades que han enfrentado. Luego a partir de esa iniciativa han surgido otras iniciativas para apoyar el empoderamiento de las mujeres. Dentro se encuentran los Lagos de Clavijos, los cuales son visitados por cientos de especies de aves, no solo nativas, sino también extranjeras, como los patitos de Florida. Quienes cada año vuelan desde Estados Unidos y convierten este lugar en su nuevo hogar durante el invierno. Todos los años nosotros recibimos los patitos de Florida, gallaretas y diferentes variedades, tanto aves migratorias como endémicas de nuestra isla. Para nosotros realmente es un orgullo poder ser el refugio de las aves y mantener este equilibrio ecológico en nuestra provincia. Entre los atractivos se puede apreciar la gran variedad de árboles, una casa, un centro de información, la ruta para bicicletas y senderos para que los visitantes puedan apreciar todo el bosque. Esta área tiene alrededor de 5.000 tareas, pero toda la zona verde posee unas 28 tareas que conforman el parque lineal en el trayecto de río Juana Núñez y el arroyo Jallabo. Desde las autoridades hasta los comunitarios han hecho suyo este proyecto del Bosque de la Mujer. Incluso nosotras empezamos y los bancos que podemos ver en el parque ecológico fueron construidos por los internos, por los privados de libertad, que trabajan en el programa de reinserción sociolaboral, en la fortaleza, con el programa de reforma carcelaria. Sin embargo, pese a la importancia que tiene este parque, en la actualidad no cuenta con un personal para el mantenimiento, pues los guardaparques fueron destituidos y hasta la fecha no ha sido contratado otro personal. De que sean nombrados los guardaparques, que fueron desvinculados y hasta el momento no tenemos una protección, no solamente para el espacio, sino también para los visitantes, que principalmente los fines de semana nos acompañan. Este espacio, considerado de suma importancia para la comunidad, trabaja para la preservación de los recursos naturales. Además, acoge a cientos de turistas nacionales y extranjeros que lleguen en busca de paz a través de la conexión con la naturaleza. Sin duda es un lugar excepcional y esperemos pues que siga acogiendo a tantas mujeres que lo necesitan. De esta forma señores, nos vamos a una pausa cuando regresemos en zona 5. Pareja de esposos, lucha contra enfermedades y una casa a punto de derrumbarse. Y denuncias por supuesta estafa inmobiliaria en Jarabacoa. Les contamos al regreso en zona 5. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Juan y Julio son una pareja de esposos que sufren de varias complicaciones de salud, incluyendo problemas renales, miomas y otras situaciones. En adición, viven en una situación de extrema pobreza en Boca Chica, con dos de sus cinco hijos y en una vivienda que está prácticamente derrumbándose. Rami Corto Real estuvo con ellos y nos cuenta. Las imágenes muestran como el agua penetra e inunda esta vivienda. La historia se repite cada vez que llueve en el hogar de Juana Mercedes Perdomo. Narra, son momentos de angustia y desesperación. Uno tiene niños y uno mismo, el adulto. Después de la tempestad, vuelve la calma, reza un refrán y nuevamente procede a organizar los pocos ajuares que quedan en el hogar. Cuando está lloviendo, uno se queda aquí, uno va a sacar agua para afuera. Saca agua, uno saca mucha agua y la caja también se está cayendo. En esta vivienda de madera y sin ubicada en el sector Altos de Monterrey, en Boca Chica es donde reside junto a dos de sus cinco hijos y su esposo. Aquí en la casa, porque no, por trabajar, no duele mucho el cuerpo. Uh, sí duele el cuerpo y los riñones, que ya usted sabe. Juana Mercedes es una mujer de 44 años, no tiene empleo. Su esposo es Chiripero, razón por la que no se encontraba en el momento de la entrevista. Él padece de la próstata y los riñones. Él trabajaba en construcción, trabajo de construcción. Y él no, no, casi no puede trabajar ahora mismo. A veces he hecho un día, dos, tres días, así. Cuando va a ser de construcción, eso se casea. Son múltiples sus padecimientos de salud. Lucha contra insuficiencia renal, un mioma uterino e hígado graso. La falta de recursos, refiere, le impide asistir a un centro de salud. A veces quiero ir a médicos, pero a veces no hay dinero. Entonces, para eso hay que dar mucho viaje. Cuando me de ese dolor fuerte, 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 ahora James estaba mala, hago un tesecito y me lo veo. Francisco García, presidente de Fundaje Cientes RD, es un líder comunitario que lleva varios años dedicado a brindar asistencia a personas en condiciones de vulnerabilidad en Boca Chica. Yo le hago un llamado a las autoridades competentes, a cualquier fundación, asociación o la primera dama, quien pueda, que se haga eco del caso y vengan en su auxilio para mejorar esta casita y para que ellos puedan vivir tranquilos. La historia de esta humilde familia es uno de los cientos de casos que Francisco da seguimiento. Yo me entero de los casos porque las personas me escriben, me escriben y yo voy a conocer los casos para gestionar ayuda. En la estrechez de esta vivienda, con ajuares inservibles, luchando por sobrevivir, Juana clama por ayuda. En las condiciones que no están trabajando, no pueden arreglar su casita, porque lo más bonito es uno tener su casita que no se moja cuando llueva. Y tener su alimento y que sus hijos estén bien. Ante las muchas precariedades que enfrenta, solicita ser incluida en uno de los programas de asistencia social del Estado Dominicano. Yo no tengo la estufa, no sirve, la nevera no sirve, no hay nada aquí por ahora, la gracia de Dios. Una condición de vida infrahumana vive Juana Mercedes junto a su familia. Y si usted desea colaborar a cambiar esta triste realidad, puede hacerlo comunicándose con el número de teléfono 809-640-1266. Yo pido que si alguien pueda, una mano amiga, cualquier cosa, el que pueda, lo que sea. Usted sabe que además la cosa está dura ahora mismo. Esperemos que esta familia pueda conseguir apoyo médico y ayuda económica que tanto necesitan en este momento. Y de esta forma, señores, nos vamos nuevamente a una pausa cuando regresemos en zona 5. Querellas por una supuesta estafa inmobiliaria en Jarabacoa. Y una mujer que vive en un árbol donde ella dice ver a su difunto esposo. Les contamos al regreso en zona 5. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. Los inversionistas y suplidores han iniciado un proceso judicial por estafa en un proyecto de villas en Jarabacoa que contiene este conflicto activo a nivel judicial. Abraham Marmolejos nos cuenta. Múltiples denuncias han surgido por parte de varios ciudadanos, quienes aseguran han sido estafados por incumplimientos en un proyecto inmobiliario. Le han entregado las casas en seis meses máximo. Y de seis meses en el 2018, estamos en el 2024. Duramos dos años atrás de él. Y eso era cuenta y cuenta. Se trata del proyecto Green Park en Jarabacoa, un complejo de villas vacacionales que en lugar de ser un destino de descanso y relajación, ha sido escenario de tensión, contratiempos y disgustos entre las partes involucradas. Wesley Santos, en representación de su padre hasta Ualpa Santos Ramírez, cuenta que hace varios años adquirieron seis propiedades en el lugar, pero las mismas aún no han sido culminadas ni entregadas, incumpliendo los plazos acordados. Mi papá cogió préstamos, cogió dinero de familiares, ¿me entiendes? Que este hombre lo ha cogido, no se sabe cómo desapareció el dinero, porque no son ni un millón ni dos millones. Explica que los inmuebles, luego de ser vendidos, son puestos en garantía a terceros a espaldas de los compradores. Hoy no enteramos que las casas tienen la deuda del banco, pero mañana parece, cuando tú vas a la jurisdicción inmobiliaria, que tienes otra hipoteca de un tercero. Él te vende la propiedad a ti y se la da a otro en garantía. Las denuncias provienen no solo por parte de compradores, pues también emanan de representantes de empresas que ofrecieron servicios para materializar el proyecto, quienes declaran que han sido objeto de engaño por parte de José Adolfo Nina Rodríguez a través de las empresas IN Construimport y Constructora Civele. Cuando yo lo demando, lo último que me dijo a mí con un título que tengo ahí de acreedor, que yo tengo el dinero en las manos, el dinero de un inmueble que está embargado dos y tres veces. O sea, usted ha embargado una propiedad dos y tres veces, usted ha vendido más de la cuenta. Según relata Ramón Liriano, quien ofreció servicios de maquinarias pesadas para el proyecto, se trata de varias personas quienes se han visto envueltas en esta agobiante situación. Una persona que ha estafado tanta gente, que está en el exterior, que le ha vendido propiedades y casas, ya tienen temor, que estamos hablando de 20 o 30 personas o más, porque ya han visto villas que se han mudado y traen ellas. Cuando van, encuentran un mudado. Otros suplidores que participaron en el desarrollo del proyecto alegan que se les adeudan cuantiosas sumas de dinero por concepto de diversos productos y servicios de construcción, como es el caso de José Taveras y Miguel Alcántara, ambos representantes de ferreterías. Buenos días, nosotros empezamos a trabajarle al señor Nina, al ingeniero, desde el principio de este proyecto. Después, con el tiempo, resultó que nos quedó a deber un dinero y fue y nos lo pagó. Con un cheque saldó la cuenta en la ferretería. Dame mi recibo de pago y ve el cheque aquí. ¿Qué pasó? En el sistema sale limpio, pero el cheque está devuelto, el cheque nunca pudo cambiar, lo tiene el abogado, el abogado mío. José Luis Durán y Ovidio Mora también manifiestan haber trabajado en el proyecto sin que aún se les efectúen los pagos acordados. Trabajamos todo lo que es el techo de los proyectos que él tiene por aquí en Jarabacoa. Y queremos que nos dé la cara, así como también nosotros le ofrecimos el servicio, también queremos que él se preste para hacer el pago que nos adeuda. Yo trabajaba encargado de mantenimiento aquí. Toda esta área, esta grama, todo esto, fui yo quien la puse. A mí me atafó con 80 mil y pico de pesos en la grama que se quedó a debemos. En su defensa, el señor Nina Rodríguez, mediante un comunicado enviado a Zona 5, expresa que se trata de un entramado para manchar su nombre y resalta que los inmuebles pagados por los compradores han sido entregados. También sostiene que el personal que elaboró en el proyecto fue liquidado con sus prestaciones y que en la actualidad no tiene ninguna obligación jurídica con los suplidores. Sin embargo, las presuntas víctimas ratifican que fueron timados y esperan que las autoridades actúen cuanto antes, de manera que puedan recuperar lo invertido. Lo que nosotros estamos reclamando es que él, que él que no piense que se va a quedar con el dinero de nosotros, él va a tener que resolver. Mire como yo estoy en chancleta ahora mismo por culpa de él, por culpa de él en chancleta, porque mi trabajo, mi sudor, todo lo dejé aquí y al final no me resolvió nada. Eso es lo que es un abusador. Muchos, muchos empresarios de Jarabacoa estamos estafados por ese señor aquí. Claman por que el caso sea resuelto y que otras personas no sean víctimas de estafa en casos similares. Yo espero que la autoridad nos ayude a repararlo porque es que no es fácil. Cada día, cada año, nos topamos con dos o tres personas más, que él, si no es ahí, en otro sitio, le empezó un trabajo, le cogió el dinero y no le terminó. Entonces después para recuperar su dinero tiene que estar con justicia. Ya no es cosa de dinero, es que no sigan engañando más gente, porque le va a hacer daño a ese pueblo. Y espero que el pueblo entienda esto. Gente así no debe ni dejarlo entrar al pueblo. Sin dudas, una situación muy preocupante que debe llamar la atención de las autoridades correspondientes para que se creen los mecanismos necesarios que regulen este tipo de actividades de forma más estricta, de manera que se garantice la inversión de los ciudadanos. Esperemos que este caso pueda esclarecerse en los tribunales y que ambas partes lleguen a un acuerdo pacífico. Esperemos que la justicia pueda dar una respuesta realmente justa para este caso. De esta forma, señores, vamos a una pausa nuevamente, pero al regreso en zona 5. Una familia que sufre las consecuencias del terror de las pandillas. Y la crisis haitiana y sus implicaciones en la frontera. Les contamos más al regreso en zona 5. Y la crisis haitiana y sus implicaciones en la frontera. Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a ver el caso de Doña María en El Salvador, que luego de haber perdido a su esposo de forma inesperada, asegura que lo ve dentro de un árbol. Lo vemos como parte de nuestro blog de información. Doña María dice que su esposo viene del más allá para acompañarla y decirle que no está sola. Así como está usted parado, así lo miro, viene él y se sienta así, mire, a platicar. Dice que hablan largas horas, hasta que a ella la vence el sueño. Como yo así me cuesto, usted bien siente el calorcito de él. Miren qué cosa. Bien siente el calor de él. Y un día, mire, me hizo así, mire. Su esposo Alejandro Galicia tenía 70 años y murió en este lugar por causas desconocidas. A partir de ese día, Doña María dice que el espíritu de él la visita. Allí, mire, de allí, allá, mire, mira ese palo, en la arregladura, ahí sale el espíritu de él. Y él ahí murió. Ahí murió. Ante eso, decidió quedarse a vivir aquí, debajo de este árbol, donde puso una pequeña venta de golosinas y trajo un par de sillones para escuchar por las tardes aquellas canciones que le recuerdan al amor de su vida. Después de mi sufrir. Solo llorar me divierte cuando me acuerdo de él. Cuando oigo la música que él oía, va. A mí me divierte solo llorar. Consultamos a un experto en salud mental y nos manifiesta que Doña María ha encontrado una manera de sobreponerse a su duelo con una forma depresiva no muy usual. No es la típica depresión que vemos. Por eso es que se llama primero reacción de duelo y después se convierte en una depresión, en este caso delirante, porque ve al señor, siente que la toca, siente que la soba, etcétera, etcétera. Sin embargo, ella manifiesta estar en plenas facultades mentales y nos aseguró que su amigo Francisco también lo ha visto. ¿No es mentira lo que dice ella? No, es verdad. Como estaba un día que me estaba oyendo, yo no miento. ¿Se sentó ahí en espíritu? Sí, aquí. Ahí en ese quinita. ¿Y qué sintió usted? Yo no sentí nada. No sentí ni miedo ni nada. Yo he tenido que reunirme con él, morirme, para estar junto con él, porque la soledad me está matando sin él. No toda la gente que vive en las casas cercanas quiso hablar con nosotros. Pero don Julio nos dijo que sea verdad o imaginación de Doña María, aquí todos le tienen una gran consideración. Acordémonos que hoy por ellos y mañana por nosotros, y Dios nos ayuda igual a todos. Y si se le puede ayudar, pues bendito sea Dios. Esta mujer de sincera sonrisa dice que no tiene familia. Su único hijo también murió. Y es por eso que mientras arregla el lugar que le sirve de cama, nos cuenta que al espíritu de su esposo solo le pide un deseo. Yo le digo llevane, le digo llevane. Yo quiero estar cerca de vos, le digo yo. Ya que vos faltaste, pues yo me quiero morir también. Llevane. Dice que solo la muerte le devolverá la felicidad. Pero mientras esta llega, cuando la tarde termina, ella enciende una velita al pie del árbol para iluminar el camino que su esposo recorre cada noche para llegar a visitarla. Una situación muy particular. Y bueno, de esta forma pasamos a otro tema donde vamos a ver lo que ha estado viviendo la familia Granados, quienes han sufrido las consecuencias de la violencia de las pandillas en El Salvador. Primero una de sus hijas fue sequestrada, luego también trataron de atacar al padre, que es el sustento de la familia. Sin embargo, esta familia no se rinde para tratar de subsistir. Lo vemos en nuestra zona internacional. Por lo que nos ha pasado. La familia Granados se quedó sin nada y con el luto eterno en su alma y con el jefe de la familia sin poder trabajar. Me dejaron en la calle. Hoy no tengo como. Ni rinde vivo. Ellos fueron víctimas de las pandillas que se robaron su ganado, se comieron sus gallinas y por si fuera poco, sufrieron la desaparición de una de sus hijas. Hecho que no les permite tener tranquilidad. Porque el no saber es bien difícil, ¿verdad? Estar pensando de que a dónde la dejaron, una hembrita cómo la habrán matado. Y la zozobra de eso, pues no saber. Hasta la fecha no sé nada todavía. De ella solo tienen su recuerdo y esta fotografía. Su nombre era Mónica Yesenia. Estaba a punto de graduarse de bachiller del Instituto Nacional Francisco Menéndez, más conocido como el Inframen. Don Víctor y su esposa tratan de comenzar de nuevo. Hoy que la mayoría de los pandilleros están en la cárcel, dicen que las cosas por el momento han cambiado. Incluso ella ha vuelto a poner su negocio de comida. Antojitos, comidas, almuerzos. El régimen de excepción dictado por el gobierno mantiene a no menos de 75 mil capturados, muchos de ellos de esta zona, conocido como La Campanera. Es un dolor bien grande. Tengo dos hijos más, pero no es igual. Es un vacío que nadie... No se llena. No. Son tres hijos que tuve y esos tres hijos son los que tendría que tener. Por su parte, don Víctor dice que él está vivo de milagro, porque los pandilleros lo llevaron a un lugar solitario y oscuro. Lo pusieron de rodillas y le dispararon en la cabeza. Pero que no se percataron de que la bala no dio en el blanco, pero lo dejó sin poder caminar de manera normal. ¿Y eso fue a causa del balazo? Sí, del ruido. Me reventó y los tímpanos me hieron por dentro. Me quedó zumbido. Como cuando usted queda sordo, que suena a un cuete, va. Enfermo y en quiebra, tuvo que vender lo poco que le quedaba y despedir a su otra hija antes que la tragedia se repitiera. Mi hija. Ella se fue para Estados Unidos, huyendo de aquí. La que me quedó. El otro por allá ando un varón que trabaja aquí. Es el único. Dice don Víctor que nunca recibieron ayuda y que nadie se interesó por sus derechos humanos. Yo nunca he visto que a alguien le ayuden a hacer algo bueno, pues. Para los que han salido afectados, pues. Ellos le ayudan a la sinvergüenza. Ojalá que estos aires de tranquilidad no se terminen, dice don Víctor, para que las nuevas generaciones puedan aprender a trabajar y a vivir en paz. Una situación lamentable que tuvieron que vivir muchas familias en El Salvador. Ojalá que puedan seguir superando estas dificultades. De esta forma, señores, vamos a una última pausa, pero al regreso en nuestra zona especial. La crisis agitiana y sus implicaciones en la frontera. Les tenemos más al regreso en Zona 5. Estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros. Vamos con nuestra zona especial, donde vamos a ver cómo se mantiene tensa la situación en la frontera luego de la convocatoria de huelgas del lado haitiano, el cierre de labores, lamentablemente, a nivel de Codebi y una situación que mantiene mucha preocupación respecto a los niveles de violencia del lado haitiano. Nuestra compañera Yuleicio Valle nos tiene la historia. Haití está sumida en una ola de violencia y criminalidad intensificada durante días por las múltiples protestas de ciudadanos haitianos contra la situación de inseguridad que experimenta el país por la acción de grupos criminales y además exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry. Las pandillas, que operan como bandas del crimen organizado, ya controlan el 80% de la capital y se estima que están próximos a tener el poder absoluto. Haití definitivamente ha sido un país que ha sido abandonado, ha sido dejado a su suerte y yo lo he dicho todo el tiempo y es lamentable que yo lo diga. Lamentablemente Haití no está preparado para la democracia. Haití necesita un gobierno que ponga reglas, que ponga orden. A esto también se le suma el apoyo de Guifili, un ex reo de la justicia de Estados Unidos y ex líder paramilitar, quien anunció su entrada inminente a Puerto Príncipe a propósito de echar del poder al gobierno del primer ministro, asegurando que cuenta con una agrupación que los respalda y que están listos para actuar. Fíjate que Guifili fue liberado por los americanos y es un plan maestro evidentemente de los americanos meter a una persona como Guifili a ese territorio porque es como una persona que fue acusada de narcotráfico, que estaba cumpliendo una pena en los Estados Unidos, de un día para otro aparece en Haití. Evidentemente es un plan de los Estados Unidos para contrarrestar la situación que está ocurriendo en Haití y eso lo que está haciendo en verte bien ha empeorado la situación en Haití. Cuando él llegó ya lanzó una revolución para cambiar el país, para cambiar el sistema. Y mucha gente está de acuerdo con él. Pero una revolución que él está haciendo sin violencia, hasta hoy la revolución sigue. A pesar del llamado a huelga general convocado por la denominada Brigada Sindical Anticorrupción y los sindicalistas de conductores en Haití, la zona de la frontera entre Dajabón y Juana Méndez se encuentra en total vigilancia y en tanto que militares del Ejército Dominicano mantienen el área reforzada para dar apoyo ante cualquier eventualidad. Fíjense, como yo siempre les digo a ustedes, yo estoy donde están las tropas, donde está el último soldado del Ejército en todo el territorio nacional. En este momento tenemos una situación en el vecino país. Nosotros, nuestras tropas, nuestros batallones desplegados en la frontera tienen todo el equipamiento, tienen todos los hombres necesarios para el cumplimiento de nuestra sagrada misión. Como siempre se lo he dicho a ustedes, el Ejército se ha fortalecido en los últimos años para darle cumplimiento a nuestra misión. ¿Comandante no representa ningún tipo de peligro la situación? No hay ningún tipo de peligro en este momento. Ustedes viven aquí en Dajabón y se dan cuenta que lo que está sucediendo no es en la misma frontera, son en Juana Mendes, pero en un área hacia Cabo Aitiano. Aquí en Dajabón podríamos decir que todo está carmado, a excepción de que se ve el reforzamiento de los militares, el CESFRON, el Ejército Nacional, y eso es lo único que podemos ver que no es normal, la gran cantidad de militares. Obviamente están reforzando el perímetro fronterizo, pero aquí en Dajabón la situación sigue normal. Me encuentro en la puerta fronteriza donde se pueden observar que el flujo de nacional haitiano es totalmente mermado, esto debido a la situación que está pasando el vecino país haití. Comerciantes y autoridades aseguran que después del cierre que se realizó en septiembre del año 2023, el comercio se había establecido. Sin embargo, con los episodios de violencia en Haití, las ventas en el mercado binacional de esta localidad mantienen una presencia tímida de nacionales haitianos. Parece que ellos tienen algún temor de comprar grandes volúmenes de mercancía ante la situación que está ocurriendo en su país, algún temor que le quiten su mercancía, los rebotosos y ese tipo de cosas. Eso es lo que yo entiendo, pero están cruzando. No están comprando en masa, puedo decirte eso, pero sí están cruzando aquí a nuestro territorio. Después del cierre que hubo anteriormente de la frontera, pues el comercio se retableció y entonces llegamos a la normalidad. Pero resulta que ahora el tema es la revuelta social, política que está sucediendo en Haití. Como se ve en la imagen, todo se mantiene lento, en evidente calma, sin pocos comerciantes y con la presencia de militares en todo el perímetro. El comercio está muy afectado porque, sabes bien, ese mercado se funcionaba con mucha gente que vive en otra parte de la ciudad de Haití. El mercado se ve totalmente afectado, el comercio no está marchando muy bien, ¿me entiendes? Los jueves, los viernes, los lunes, ahora, mi mito, las personas que vienen a comprar algo, pero no son gran cosa, son la gente de Guanamé de ahí, mi mito. Esa situación ha mermado lo que es el comercio. Ahora, recientemente, el mercado que acabamos de pasar el lunes fue un mercado totalmente anormal porque la mayoría de los clientes que vienen de la zona del nordeste... resaltan que, debido a esta situación, muchos productos se dañan, generando cuantiosas pérdidas. Y en ese contexto, se está afectando mucho el comercio fronterizo, porque el comercio lo que requiere de tranquilidad, de paz, de armonía, como lo que hemos predicado. Y esta circunstancia en la que nos encontramos, pues, entonces, impacta negativamente lo que es el intercambio comercial entre ambos países. Y esa situación, claro está, nos perjudica porque merma todo. Es, como tú sabrás, es la parte económica más fluyente, la parte que mueve. Otra de las empresas que se ha visto afectada es la zona franca Codem, dejando pérdidas económicas y provocando daños colaterales que repercutan en los dos países. Y entonces, resulta que el día antes, el mercado fue mucho mejor que el día del mercado oficial. Precisamente por eso, ellos están buscando la alternativa frente al dilema que se les presenta de la obstaculización de las vías este terrestre. Pero Codem no ha dejado nunca de funcionar. No con la intensidad, con la capacidad que ellos deben funcionar o funcionan, pero ellos sí están funcionando. Todo parece indicar que la situación de Haití va de mal en peor, con las violentas protestas en busca de la renuncia de Ariel Henry, con la aparición del ex líder rebelde y narcotraficante Wifilip, pero sobre todo con la vinculación de la ex primera dama Martín Moyes con la supuesta muerte del expresidente Jovenel Moyes. Este vecino país necesita con urgencia la intervención de la comunidad internacional, ya que cada día se ve menos solución para Haití, que al parecer no es tierra de nadie. La verdad es que cada vez es menos sostenible esta situación de violencia en Haití, cada vez más se sienten sus efectos en la frontera. Ojalá que en algún momento se pueda empezar a revertir esta situación. De esta forma, señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sinergia en pantalla. Nuestros contactos, números telefónicos, correos electrónicos, redes sociales, todos para que se pongan en contacto con nosotros y permitan que Zona 5 siga siendo una voz para todos los comunicanos. Hasta aquí la entrega, yo me despido. Soy Laura Castellanos, nos vemos la próxima semana. Zona 5, investigación y sentido humano. Es de Telemicro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!